su reportero Mario Guevara de Mundo Hispánico y tenemos un tema súper importante como todos sabemos en lo que respecta a inmigración literalmente a nuestra comunidad quiere saber que es lo último que hay con este tema también quiere saber si hay alguien que ha sufrido alguna situación, alguna injusticia pues de eso le vamos a hablar en este día no estoy solo me acompaña la abogada Shirley Zambrano que trabaja para una de las compañías una de las buffets más prestigiosos del país The Cook Immigration Partner cuéntame Shirley, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien Mario gracias por tenerme el día de hoy aquí Shirley, fíjate que este día te invitamos para que le expongamos a nuestra comunidad un tema sumamente importante y es basado en casos recientes que hemos logrado documentar ¿sabe que en Mundo Hispánico como estamos muy pendientes de las cosas que pasan en nuestra comunidad hemos dado cuenta de que por lo menos hoy, justamente este día hace unas horas pisó tierra mexicana un joven indocumentado Eduardo Samaniego muy reconocido en nuestra comunidad este muchacho de origen mexicano fíjate que llegó al país muy joven seguramente como muchos casos que tú has manejado ya este muchacho llegó se estableció en Georgia su deseo era vivir aquí como la mayoría de los dreamers pero como él ya no calificó para el DACA tristemente porque llegó a los 16 años se quedó indocumentado pero se hizo muy popular este joven porque luchó por el tema de los inmigrantes pero en una ocasión cometió un grave error el muchacho tomó un taxi y a la hora de bajarse del taxi le dice al taxista mira no tengo mi cartera no te puedo pagar y el taxista le dice la ley dice que me tienes que pagar y te hice un viaje me tienes que pagar se dio un altercado una discusión que terminó con que se involucrarla la policía este joven fue parado a la cárcel del condado de Caos y todos sabemos que en esta cárcel ahí están los agentes de inmigración muy a la expectativa de cuando un inmigrante indocumentado llega él fue a parar a un centro de atención y para finalizar esta historia hoy justamente hoy fue deportado a Guadalajara, México por cierto el bufet que tú representas es el que ha estado a cargo de este caso de manera pro bono algo sin duda alguna muy noble para un caso de un muchacho solo aquí Shirley el error que él cometió tal vez no es tan común pero hay muchos otros errores comunes tú como abogada has identificado fallas cosas que la comunidad comete que los expone a un arresto y a la posterior deportación sí, claro Mario hay muchas, muchas cosas que las personas cometen que hacen que pongan en manos de ICE por ejemplo últimamente estamos viendo cuando la gente va a de shopping ¿verdad? y a veces los niños se cogen alguna cosa y los ponen en las maletas los de las tiendas llaman a las policías y las personas están cargadas con shoplifting y se van a manos de ICE se van a la policía de un hall de inmigración y ya se van por ICE ese es un ejemplo ahora también hay otro ejemplo por ejemplo hay personas que discuten con su pareja solo discutiendo ni siquiera ni siquiera hay pelea ni nada y los vecinos llaman a la policía porque piensan que hay un caso de violencia doméstica ¿verdad? entonces ahí las personas algunos hemos visto muchos clientes que están en manos de ICE por esa razón imagínate el tema de la violencia doméstica Chiri tú eres latinoamericana como yo en nuestros países no es tan castigado es un problema no tan castigado como en Estados Unidos según entiendo aunque ahí existen leyes contra la violencia doméstica pero difícilmente una persona es procesada va a la cárcel incluso es deportada en caso de que sea extranjero pero aquí en la comunidad latina es un error frecuente o sea es algo que tú puedes decir que los latinos lo están cometiendo de manera muy común demasiado Mario demasiado muchas veces la mayoría de veces que las personas están por por batería que se llama es porque algún problema con los novios con las novias y que terminan ahí es la cultura de nosotros como latinos todavía el machismo existe en nuestra cultura que el hombre siempre quiere tener el control y la mayoría de veces son los hombres que están cargados por violencia doméstica a las mujeres aunque hay habido casos que las mujeres también han sido cargadas por violencia doméstica así que las mujeres tampoco se tienen que aprovechar y tienen que seguir las reglas de este país porque también pueden ser cargadas por violencia doméstica en el tema también Shirley sin duda alguna tú vas a estar de acuerdo conmigo esto lo he documentado en las calles cuando estoy con la policía a veces en algunos operativos en los retenes wow me ha sorprendido como bajan un hispano del carro de repente una botella de cerveza otra botella y van abiertas van tomando y ellos van tomando no pasan a pruebas de alcohol por lo cual son arrestados por DUI este problema yo no creo que sea exclusivo a la comunidad latina pero a la comunidad latina como que le suele afectar más estoy equivocado claro primeramente yo creo que nos afecta más porque por supuesto estos nos ven latinos y enseguida asumen que no tenemos documentos verdad yo pienso que es un poquito de profiling pero si muchas veces vemos a los latinos específicamente que tienen botellas al lado y eso es también por la cultura de nosotros porque en nuestros países en muchos de nuestros países eso no se penaliza tú puedes andar tomando en tu carro y nada pasa bueno aquí es diferente aquí si tú estás tomando así sea una cerveza y tú manejas puede ser cargado con un DUI así no estás tomando y tienes una bebida abierta te pueden cargar como que tienes un open container que eso también es penado y te pueden llevar a la cárcel por eso también si es que el oficial quiere por supuesto quería comentarles un caso a ti Shirley a la audiencia un caso que recién publicamos ayer un señor se metió a un parque tú sabes que aquí las reglas son diferentes a las de El Salvador a las de México ese parque pues como todos tenía un cierto límite de horas que una persona puede estar tú no puedes ir a acampar a un parque a medianoche porque te da la gana por ejemplo pero este señor no solamente estaba acampando ilegalmente en este parque en horas no hábiles sino que también prendió una fogata porque sentía frío claro al ver el humo y al ver fuego llamaron a la policía a los bomberos y cuando llegaron las autoridades sorpresas se encontraban un hispano sentado no estaba cometiendo ningún crimen no estaba matando ni robando nada estaba sentado al lado de la fogata cuando lo entrevistaron cuando lo interrogaron él dijo tenía frío pero tú sabes que aquí estás en un parque después de las horas establecidas además de eso tú estás prendiendo un fuego en un lugar privado que puede causar un incendio o una tragedia tú vas a ser arrestado por traspasen y por daños a la propiedad privada etcétera le pusieron muchos cargos tú sabes después pasó inmigración en la misma cárcel y le dice te vas con nosotros porque no tienes papeles una cosa insignificante como esta a tu criterio como abogada tú crees que es justo que una persona por una falta que a otra tal vez solo le basta poner una fianza y sale una persona como este caso vaya a pasar meses encarcelada antes de ser deportada no claro que no claro que no es justo Mario específicamente porque eso es algo menor ¿verdad? pero lamentablemente ahora con esta en la administración que estamos a todas las personas que no tienen documento le están poniendo hold de inmigración entonces ahí es que ven inmigración por ejemplo hay otro caso que reciente vi de una persona que solo estaba orinando en la calle es algo bien insignificante que en nuestro país lo hacemos mucho ahora esa persona está en custodia de ICE y está permaneciendo meses meses mientras pelea su caso entonces si eso es bien es algo que no es justo ¿verdad? pagar meses en la cárcel solo por orinar en la calle eso es un justo y por eso es que los abogados de inmigración ahora están peleando mucho y que si usted tiene algún familiar que está detenido por alguna cosa pequeña que no se rinda que siga la pelea porque muchas injusticias se están cometiendo ahora específicamente en esta administración pero abogada a pesar de independientemente de todas estas personas que van a la cárcel por haber cometido un delito hay muchas otras que son arrestadas en las calles por el mismo ICE directamente esto lo vemos a las redadas que inmigración ha hecho en las calles yo por ejemplo he podido documentar en Chambly Doraville cuando las camionetas de ICE detienen esas Benz de trabajos y bajan uno, dos, tres, cuatro hasta seis trabajadores de una Benz y se los llevan a todos en este caso particular tú como experta ¿cuáles son los que has visto más? ¿las personas que van a manos de ICE por ser arrestadas por la policía por faltas menores o personas que son arrestadas a manos de inmigración directamente? ¿qué es lo que más ven? honestamente veo de todo no puedo decir veo más que más que el otro porque todo lo que más estoy viendo es manejar sin licencia por supuesto ¿verdad? pero sí tenemos muchos clientes que han estado manejando que a su trabajo en una van y que sacaron a todos mundos y que los pusieron en proceso de deportación por eso también tengo clientes de que están buscando van a la casa ICE golpean la puerta están buscando otra persona que sí es en realidad un criminal y le piden los documentos y no tiene documentos y se los llevan so sí hay muchas personas que no tienen ningún récord criminal que están en inmigración como también personas que han cometido infracciones pequeñas como manejar sin licencia o como el señor que prendió el fuego en el parque son cosas incertes pero que igual los ponen en manos de deportación en manos de ICE perdón Shirley como el presidente Trump dijo que una de sus políticas era deportar cuanto antes a la mayor cantidad de indocumentados posible eso significa que los tiempos de espera en las cárceles se han reducido o igual la gente pasa semanas y meses encerrada ¿cómo ven ustedes este tipo de casos? bueno igual la gente está pasando tiempo demasiado en la cárcel ¿verdad? depende de las personas por ejemplo últimamente yo me he dado cuenta que las personas que están detenidas ¿verdad? no quieren seguir su caso ellos tienen un buen caso y lamentablemente las cortes aquí en Atalanta no son tan amigables le dan orden de deportación pero las personas están tan tan que odian estar adentro que es una persecución para ellos estar adentro que no quieren seguir con su caso y eso está vemos que está las personas ya no están apelando mucho cuando están detenidas y eso está acelerando las deportaciones yo podría decir ustedes como abogado realmente no tanto porque les convenga como también digamos como usted le recomienda a una persona pelear por su caso o darse por vencido de entrada ¿ustedes realmente qué es lo más conveniente para una persona a tu criterio? bueno mi criterio es que si usted tiene un buen caso por supuesto tiene que usted buscar un abogado de inmigración que le diga la verdad ¿verdad? porque si usted tiene un buen caso que vale la pena pelear que lo pelee ¿verdad? específicamente las personas que en realidad tienen un miedo de regresar un miedo genuino ¿verdad? si se llegan a deportar esas personas se llegan a morir en el país de uno si los llegan a matar por persecución o algo yo les digo a las personas que si usted tiene un buen caso que se quede ahí que se aguante y que lucha hasta el final pero me imagino corrígeme si estoy mal que no es el caso de la mayoría me imagino que la mayoría de personas no tienen muchos argumentos para pelearse para pelear y quedarse aquí porque las reglas han cambiado tanto con el presidente Obama se sabe que él había dado luz verde para personas con hijos aquí personas con niños especiales personas que tenían 10 años sin récord criminal cosas así pero con la administración Trump todo es diferente ¿verdad? claro lamentablemente con la administración de Trump no hay esas prioridades de deportación que habían antes que si tenías hijos que si viniste en tal fecha no te deportaban ahora todo es mundo todo mundo está dispuesto a ser deportado y si la mayoría de los casos no son casos tan buenos lamentablemente porque las leyes de migración ahorita como estás están bien duras bien rígidas te quiero comentar un caso que me llegó hace un par de semanas me informaron de que una persona había sido descubierta por inmigración por un agente un oficial de inmigración que el matrimonio había sido fraudulento por la cuestión de papeles eso es algo muy común entre los hispanos llegar aquí y tratar de ver con quien me me comprometo con quien me caso rápido porque necesito estabilizar mi situación aquí que tan común es eso y de verdad que tanto riesgo puede ocasionar esto en la vida de una persona bueno yo podría decir que yo creo que si es común por supuesto a nosotros no nos dicen que es un matrimonio de fraude pero cuando pasa eso las consecuencias son horribles Mario quiere decir que si un oficial de inmigración determina que tú has hecho fraude tú no podrás arreglar papeles nunca en tu vida entonces así venga así ven el presidente y te lo quiera dar como las leyes están tú no podrías arreglar papeles yo les digo a las personas que debes que traten otras opciones debes de casarse por papeles porque eso es un fraude eso es un fraude que se está cometiendo al país y lo peor que uno le puede hacer a los Estados Unidos es un fraude es un fraude cuando hay dinero de promedio o si es un trato porque nos caemos bien y simplemente te quiero ayudar y lo hacemos aunque no me pague de ambas maneras es fraude o qué me dice al respecto si usted y su esposo no están durmiendo en la misma cama entonces eso es fraude muy interesante muy buena conclusión para las personas que recién se están conectando a esta transmisión en vivo de Mundo Hispánico en esta tarde su reportero Mario Guevara hablando con la abogada Shirley Zambrano del buffet de Cook Immigration aquí de Atlanta estamos hablando de los errores comunes que cometen los hispanos estamos hablando de fallas que al parecer para nosotros son cosas normales allá en El Salvador por ejemplo conozco casos de personas de 25 años que se enamoraron de una niña de 15, 16 y no pasa nada porque todo es diferente llegamos a este país y nos encontramos con una realidad completamente distinta Shirley este problema que tan común es el hecho de que bueno soy joven me veo bien y puedo conseguirme una niña si quiero cuéntame un poco sobre esto ¿Han visto casos similares ustedes? Bastantes y eso se llama es penado ante la ley se llama statutory rape ¿verdad? quiere decir que si usted es mayor de edad y está saliendo con una meuda puede ser penado y es un cargo de abuso sexual prácticamente aunque no sea intencionado ante la ley lo es y si es muy en nuestros países hay personas super mayores andando con jovencitas aquí esto es penado y especialmente vienen cuando los papás denuncian el caso entonces ahí inmigración lo puede poner en orden en proceso de deportación y para esas personas no hay muchos remedios disponibles no porque usted tiene miedo de regresar ya le van a dar silo político si usted tiene un cargo de statutory rape que se llama un statutory rape preventa a las personas por tener muchos beneficios ante la ley de inmigración me imagino que es muy penado tipo el narcotráfico también que es bastante penado en Estados Unidos claro así parecido y en el tema por ejemplo de la posesión de droga he sabido que muchos muchachos de estos jovencitos incluso con DACA jóvenes con permiso de trabajo como el TPS de repente pues el amiguito le dio un poquito marihuana y se echaron el purito algo que aparentemente bajo la ley no sería muy penado para una persona ciudadana pero en el caso del inmigrante esto podría llevarle a un arresto y posterior deportación Shirley la simple posesión de algo de marihuana aunque sea mínima la cantidad claro por supuesto primeramente si usted no tiene documentos y lo hagan con posesión de marihuana inmigración le va a poner un hall de inmigración y usted va a ir a detención pero hablamos del caso de las personas que tienen DACA el posesión de marihuana en realidad no es una no es una una convicción que diga por eso descalificas para DACA no pero cuando cuando los agentes de inmigración están revisando las aplicaciones es discrecionario y se lo van a negar porque está violando la ley del estado ¿verdad? entonces sí es muy es muy es muy dramático ¿verdad? también para las personas que tienen TPS si tienen si tienen dos misi-miners dos que son delitos menores ¿verdad? también se los pueden quitar puede ser que sea posesión de marihuana y aquí en el estado de Georgia si es un speeding ticket también podría ser cotizado como como delito menor extremadamente interesante la charla que tenemos con la abogada hasta incluso infracciones de tránsito y es verdad porque tantos casos de hispanos que hemos logrado documentar que cometen el famoso hit and run causar un accidente y darse a la fuga de la escena eso es gravísimo muy penado por las autoridades porque ellos asumen de que si hay una persona herida puede morir por falta de atención médica la verdad es que cuando la persona se va a involucrar en un accidente aunque sea mínimo su obligación legal es quedarse ahí a menos que todos los involucrados lleguen a un convenio y digan no, vete, tú vete, tú vete pero aún así el riesgo es bastante amigos policías me han comentado que lo ideal siempre es ampararse con un reporte hacer un llamar a los 911 hacer un reporte pero conocemos los riesgos de esto los hispanos que no tienen licencia pues van a dar lo que sea para evitar cualquier tipo de contacto con la policía pero ¿qué será peor abogada? ¿un arresto por no licencia? ¿o un arresto por hit and run? porque tarde o temprano el que se va me imagino que la policía tiene sus propios métodos para identificarlo ¿no? bueno, por supuesto peor va a ser un hit and run pongamos que inmigración te lleva y estás en el centro de detención y tus abogados quieren hacer una fianza bueno, si tienes un hit and run lo primero que van a decir los jueces bueno, esa persona primeramente es un peligro para la documentalidad porque se fue dejó a la persona ahí malherida o lo que sea y también es un fly risk quiere decir que la persona no es responsable que no asume sus cosas legales muy buenísimo estoy viendo el teléfono para tratar de ver algunas de las preguntas que nuestros lectores ya están nuestros lectores activos si usted está conectado ahora mismo en Facebook pierda la timidez pónganos un mensajito y diga yo le quiero hacer esta pregunta a la abogada con toda confianza la experta es ella yo no soy experto yo soy periodista mi trabajo es reportar noticias y de hecho estoy haciendo esto en estos momentos déjame ver si hay alguna pregunta que dice oh mira para los que textean dice bueno abogada el textear y manejar son leyes son violaciones a las leyes de tránsito eso no puede conllevar a un arresto y posterior deportación a menos me imagino que no se tenga licencia ¿verdad? claro por ejemplo uno no tiene licencia y está manejando y texteando el policía se da cuenta se lo lleva también y lo pueden claro le pueden poner en proceso de deportación estoy leyendo un mensaje que va a estar bastante caliente nos dice Antonio desde que entraron ilegalmente al país ya están violando la ley o sea esa es la política que toma el presidente Trump y todos los republicanos o sea la hemos escuchado un montón de veces abogada eso es cierto supongo ¿qué me dice usted al respecto? bueno si y no uno está violando la ley pero eso es una ley civil todo lo que viene a ser con inmigración es leyes civiles no son leyes criminales o sea técnicamente no sería criminal violar una ley de inmigración nos dice Lorena las personas que no tienen sus documentos deben de tener mucho cuidado de hacer esas cosas que son delitos porque a veces no piensan y creen que porque son pequeñas no se pueden meter en peligro independientemente yo creo ¿verdad abogada? corrígame si estoy mal ya lo dijo aunque tenga papeles no debe de cometer estas delitos no necesariamente porque está indocumentado se va a cuidar me imagino tiene permiso de trabajo como yo debe abstenerse de cualquier tipo de violación a la ley es lo recomendable claro hasta que usted no sea ciudadano americano usted tiene que cuidarse de las leyes porque inmigración puede venir para usted si usted tenga una residencia y comete algún delito inmigración le puede quitar la residencia nos comenta Sandra que usted tiene mucha razón que ella también cree que es profiling realmente usted está convencida de que hay policías porque eso sería inconstitucional el perfil racial es contra la ley si un policía o una autoridad de inmigración hace perfil racial puede ser procesado por eso el problema me imagino es probarlo eso es lo más difícil pero usted si está convencida abogada de que hay perfil racial o por lo menos en Georgia en las autoridades locales o federales claro estoy bien convencida que eso pasa que no solo pasa aquí en Georgia pero pasa en todos todos los estados que específicamente los estados del sur los estados del sur bueno precisamente estamos aquí en Georgia ahora mismo por cierto el joven Eduardo Sabaniego estudió en Georgia luego se fue para Massachusetts después al final sus últimos días lo pasó en una clínica en Carolina del Sur repetíamos su caso él fue arrestado por manejar perdón él fue arrestado por no pagarle 27 dólares a un taxista no tenía dinero no tenía su cartera no pudo llegar a un acuerdo con el taxista no lo pudo convencer de que le iba a pagar de una manera o que lo acompañara no pudo llegar a ningún acuerdo y terminó preso tras las rejas y deportado también supe el caso abogada de una señora que llegó a un banco con un billete y en el banco le dijeron que el billete era de asiento se lo quisieron confiscar ella dijo no devuélvame mi billete no es billete falso y ella misma llamó a la policía puede creer que la policía empezó una investigación con ella por el billete falso en este tipo de casos tan insignificantes por eso es que la gente tiene miedo de llamar al 911 por eso es que la gente tiene miedo de llamar a la policía ustedes me imagino que han visto este tipo de casos si hemos visto casos así que una persona llama a la policía porque vio algo y la persona sale perjudicada verdad también quería compartir un caso que tenemos verdad de una persona que nunca pagó sus tickets por ejemplo le dieron un ticket hace muchos años y nunca lo pagó bueno le dieron un warrant un warrant quiere decir que le dan como autoridad a los policías para detenerlo bueno la persona estaba caminando en medio de la noche verdad y no estaba haciendo nada malo solo parecía sospechoso el policía lo paró solo para ver que estaba haciendo le pedió identificación y al ver la identificación que debía los tickets se lo llevó a la cárcel y ahora está la persona en proceso de deportación solo por no pagar unos tickets eso sí o sea que en pocas palabras para un ciudadano un residente permanente eso no sería tanto problema el que no pagar un ticket aunque puede siempre terminar en la cárcel claro claro pero para un indocumentado es casi seguro que va a ir a parar inmigración pero abogada sobre este tema de las cárceles en teoría solamente hay cuatro condados que tienen 287G este programa federal para deportar inmigrantes para los que no saben que es esto el 287G es un acuerdo entre las autoridades locales y ICE para arrestar y los inmigrantes que son procesados por faltas menores pueden caer en manos de ICE con ese programa pero hemos sabido de lugares como allá en Neunan ciudades como un poco lejanas incluso Athens que en teoría ellos no tienen acuerdos con ICE pero la gente se ha arrestado y a los 3-4 días ya está en una cárcel de ICE ¿por qué está pasando eso? ¿quiere decir que no tienen acuerdo para tener a las personas ahí pero ICE todavía puede ir a preguntar el estatus legal de la persona y eso es lo que está pasando en esos casos que la por ejemplo esa cárcel particular ¿verdad? no lo está deteniendo para que inmigración venga inmigración sin que les diga inmigración hey sin que les diga si es que llaman inmigración y les diga hey tengo una persona indocumentada eso es lo que está pasando prácticamente ¿el gobierno federal tiene los recursos para tener agentes en todas las cárceles o en la mayoría de cárceles o seleccionan donde hay más inmigrantes ¿cómo funcionaría eso? yo creo que seleccionan donde están los inmigrantes aunque yo pienso que deberían gastar ese dinero en otras cosas mejores que en encoger a personas que no tienen en realidad un récord criminal como una licencia o algo pero ya los recursos ahora yo pienso que están siendo mal alocados gastando dinero en oficiales para que vayan a las cárceles y todo eso actualmente hoy creo que fue hoy esta semana quieren implementar un nuevo bill que quieren poner las 287G en todo el estado de Georgia no sabemos si vaya a pasar esperamos que no pero les comunicaremos pronto ustedes sabrán en el caso de que ya eso se convirtiera en ley sin duda alguna perjudicaría a todos los latinos en el estado porque no habría un solo lugar del estado donde una persona no tenga contacto con la policía a menos obviamente que el policía sea sumamente considerado que hay autoridades así yo me he topado con policías que le dicen a la persona mira no tiene licencia pero dame tu pasaporte puedes irte para tu casa y tranquilamente paga el ticket y ya pero aún así hay riesgo de que al ir a la corte ¿verdad abogada? si el policía no lo arresta todavía hay riesgo de que ir a la corte el juez le dé cárcel porque aquí funciona una ley así claro por ejemplo puede ser que no lo arresten que fue suertudo y se fue a su casa ¿verdad? cuando usted va a la corte no lleva un abogado o tal vez su abogado que tenía no supo negociar y le dan cinco horas de cárcel ¿verdad? esas cinco horas de cárcel en esas cinco horas le pueden poner un hall de inmigración eso es lo que está ocurriendo en el estado de Georgia y bueno también en otros estados del país sabemos de que la parte sur es la más afectada sabemos de que en la parte de la costa oeste allá es la situación un poco más fácil porque hay más más comunidades más líderes comunitarios que están más al pendiente pero bueno independientemente de eso la situación en Georgia pues tenemos acá tanto nosotros como noticiero dándole a ustedes ese tipo de noticias para que sepan lo que está ocurriendo recordemos que la la información es poder mientras más sepamos es mejor y hablando de saber abogado una pregunta muy común que me dice la gente me escriben por Facebook y me dicen señor Guevara me dicen mi esposo mi hermano está preso y no me quieren aceptar la fianza para sacarlo porque dice que ya lo tiene ICE pero yo quiero pagar la fianza ¿será recomendable pagar una fianza cuando ya tiene hall de ICE una persona o ese dinero es mejor utilizarlo para lo que viene después que sabemos que hay que pagar abogados fianzas de inmigración que no son de de 500 dólares son de miles ¿qué es lo más recomendable abogada? si ya tiene hall de inmigración que no pague fianza que ese dinero usted lo va a utilizar para la fianza de inmigración ¿verdad? porque ya no puede pagar fianza ya se lo van a llevar igualmente la razón era que uno paga la fianza es para que lo saquen pero lamentablemente cuando ya tiene un hall de inmigración ya eso no es posible entonces lo recomendable es ese dinero utilizarlo bien para gastos de inmigración gastos de inmigración y en el caso abogada me imagino que ustedes también tienen que ver con gente tan necesitada de hecho yo sé que ustedes hacen muchos casos pro bono pro bono quiere decir que los hacen de manera humanitaria no cobran ni un centavo pero cuando tampoco no pueden hacerlos así porque obviamente ustedes tienen sus sus carteras de clientes que cubrir y tienen que pero hay algunas posibilidades aquí en Georgia algunas opciones de ayuda legal donde la gente diga yo no tengo ningún tipo de recurso para pagar un abogado ni para pagar una fianza pero quiero pelear por quedarme aquí hay alguna posibilidad alguna organización hay algo que ustedes sepan que se puede hacer si hay muchas organizaciones verdad que son sin fines de lucro verdad muchas cuando las personas también están detenidas muchas organizaciones que van a los centros de detenciones para ver si usted puede pelear su caso si pueden pelear el caso y todo eso si hay muchas hay muchas oficinas aquí en Atlanta que pueden ayudar a las personas sin bajos recursos pero claro no pueden ayudar a todas por lo general ayudan a las personas que en realidad están necesitadas o que en realidad saben que ese caso es un buen mérito exactamente eso me imaginé que seguramente son escasos los casos que toman y a sabiendas de que tal vez tienen muchas posibilidades de ganarlo de lo contrario me imagino que es pérdida de recursos pero abogada ha sido una pregunta muy personal aquí hablando de periodista abogada cuando ya está los jueces de inmigración de Atlanta tienen esa fama de que son de los más duros de que estos jueces de inmigración no se les va una que casos concretos muy buenos ellos dicen no es cierto y no me importa y punto o sea ellos lo dan por hecho de que no es un caso legal y lo cierran o lo cancelan o lo anulan o dan deportación al final como abogada cuando están ante esas decisiones de los jueces que ya está a punto de emitir una sanción por ejemplo ¿alguna vez no le ha puesto a titubear un juez de estos así como estos hombres que así de estos nombres tan fuertes que suenan ahí que son jueces radicales ¿en algún momento le han puesto a temblar o pensativa ¿qué va a pasar? todo el tiempo todo el tiempo me pone nerviosa porque cuando uno va a la corte uno no sabe lo que va a pasar ¿verdad? puede ser que el juez ese día se peleó con la esposa y está de mal humor y entonces quiere negar todas las fianzas o algo pasa o el abogado anterior mío anterior mío hizo enojar al juez y el juez se la agarra con los abogados que vienen después o uno nunca sabe en la corte de inmigración uno nunca sabe uno puede ir con el mejor caso y el juez se lo niega o puede ir al siguiente día con un caso súper malo pero el juez estaba de buen humor y que se los da y abogada en Atlanta ustedes son una buena firma de abogados porque eso nos consta sabemos lo bueno que hacen el trabajo profesional que hacen por la comunidad pero aquí en Atlanta ustedes han ganado muchos casos pero me imagino que también han perdido que tan frustrante es eso saber de que tal vez ustedes si veían el potencial de un cliente que si califica y si lo merece y de repente al juez no le dio la gana que tan frustrante que tan duro es eso me imagino que les ha pasado si ha pasado muchas veces y es muy frustrante porque tú sabes que si la persona por ejemplo pierde el caso al frente del juez de inmigración la corte de apelación lo va a ganar pero las personas se rinden se rinden de estar detenidos y no quieren seguir peleando su caso es bien frustrante porque vemos esa injusticia que se está cometiendo porque ante la ley algunas personas están protegidas ante la ley pero lamentablemente aquí los jueces son muy duros no les gustan mucho los inmigrantes y las personas se cansan de estar especialmente las personas que están detenidas por supuesto están detenidos que no quieren pelear por su caso eso es bien es bien frustrante todos los días creo que nos pasa no creo que yo sea la única creo que todos los abogados estamos en el mismo en el mismo sitio de que los casos es difícil pero que bueno es sentir que que un abogado está comprometido con el caso yo en mis casos particulares también tengo mi abogado y que bueno sentir que el abogado está con uno y que el abogado lo defiende a uno y que de verdad está dispuesto a meter las manos al fuego por uno eso es igual que el médico para eso uno tiene que abrirse por completo y decirle todo pero lastimosamente y el abogado no me va a dejar mentir tenemos la otra parte tenemos muchos abogados que exclusivamente solo les interesa el dinero y no hacen por el cliente ese trabajo que de verdad deben de hacer supo de aquí que una persona le pagó cuatro mil dólares a un abogado cuyo nombre voy a omitir por cuestiones éticas no he consultado su versión tampoco puedo entonces públicamente exponerlo sin darle la opción de réplica pero me decía esta persona que le pagó cuatro mil dólares al abogado y que no me vio ni un dedo y que cuando le fue a reclamar le dijo por su culpa deportaron a mi esposo dice la señora me decía que le agarró las manos y le dice venga vamos a orar vamos a rezar para que para que Dios cuida a su esposo en su país y ella me decía llorando Mario no puedo creer que el abogado me haya hecho eso yo decía será cierto será wow que sorprendente pero supongamos que esto es cierto que duro sería no tener un abogado que tú sabes que no hizo nada es frustrante creo que es más frustrante que todavía saber que un juez te salió muy duro que piensa al respecto Chile mira eso lamentablemente es algo que vemos constantemente verdad que las personas les pagan a algunos abogados que dicen que son abogados de inmigración o que abogados inescrupulosos que hay bastantes no todos los abogados son buenos como no todos los abogados son malos que les roban el dinero y no hacen nada y la persona no se da cuenta porque tal vez el abogado no los quiere hablar con ellos o uno no se da cuenta hasta en el momento que la persona se ve en el proceso con ICE que dice que como estoy con ICE pero tengo una visa U pendiente y después el cliente va y no hay ni una visa U pendiente so hay habido muchas estafas lamentablemente si usted es víctima de alguno de esos abogados inescrupulosos hay remedios uno puede ir al website del bar de Georgia verdad usted puede reportar ese abogado verdad si le puede decir usted puede contratar a otro abogado de inmigración y le puede también ayudar ese abogado a que le devuelvan el dinero o parte del dinero por lo que todo lo que le robaron o cosas así ya el abogado lo dijo bien claro hay opciones hay posibilidades tanto con las autoridades locales con las autoridades federales contra los mismos abogados cuando le quedan mal ya la abogada dejó en claro todos los puntos lo importante es que la comunidad latina conozca sus derechos sepa que no todo está perdido y precisamente para esta serie de Facebook Live que estamos haciendo en el mundo hispánico es precisamente para eso educarlos darles a ustedes herramientas que se puedan defender y mostrarles de que aunque estamos en una cultura distinta en un país extranjero muchas veces no se habla el idioma se manejan dólares pero a pesar de eso tenemos derechos finalmente abogada la última pregunta ¿cuáles son los derechos constitucionales de una persona tenga o no tenga documentos? porque alguien dice soy ilegal aquí dicen hasta usan la palabra ilegal de manera despectiva soy ilegal aquí no tengo derechos me han dicho a mí y me ha tocado darle una gran cátedra abogada ese es el mensaje final que me gustaría que usted le dijera a la comunidad ¿tengo derechos o no tengo derechos si tengo papeles o no? claro que si todo el mundo tiene derechos así tengo no tenga papeles tiene el derecho de presentar a su caso delante de juez de inmigración de que su caso sea justo ¿verdad? tiene el derecho de la privacidad en su casa de que venga ICE le abra la puerta sin un papel diciendo puede entrar a su casa tiene muchos derechos y si usted quiere más de los derechos saber más de los derechos consulte con un abogado de inmigración no porque usted no tenga papeles quiere decir que no es nadie aquí usted tiene todos los derechos y tiene que ser protegidos excelente ya con eso vamos por terminada esta transmisión en vivo que teníamos en Mundo Hispánico vamos arriba de este Facebook Live le hemos puesto un enlace que va direccionado a la página de Mundo Hispánico con alguna de las notas fuertes que hemos tenido estas semanas relacionadas con el tema de inmigración y de las autoridades es importante que la lea es importante que comparta este Facebook Live para que las personas sus amigos sus allegados puedan saber de que no están solos puedan saber las posibilidades que tienen y que también sepan errores que ha cometido otras personas que uno las puede cometer inconscientemente que también pueden acarrearle la misma la misma sentencia prisión o incluso la deportación así que por ahora nos despedimos compartan este Facebook Live su amigo su reportero Mario Guevara y recuerde lo vio primero aquí hasta pronto no te pierdas las noticias más importantes y de última hora cómo ver las noticias primero es muy simple ve a nuestra página y selecciona siguiendo selecciona ver primero y no olvides activar tus notificaciones muchas gracias por seguirnos no te pierdas las noticias más importantes y de última hora cómo ver las noticias primero es muy simple ve a nuestra página y selecciona siguiendo selecciona ver primero y no olvides activar tus notificaciones muchas gracias por seguirnos ¡Gracias!